Se viene realmente una muy buena oportunidad, nos acercamos a la sexta edición de la mega experiencia Endeavor destinada para que aquellos emprendedores, gente con ese tipo de inquietudes, acumulen experiencia de valor producto del testimonio de gente que se destaca en ese rubro. Por eso vamos a recibir a Joaquín Morix, que es responsable de Endeavor, para que nos cuente algún detalle más de cómo se está planificando todo de cara a esta sexta edición. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, solo a los de Géminis, a todos, a todos los emprendedores. A todos, realmente estamos muy entusiasmados, se viene una nueva edición, la sexta edición de la mega experiencia Endeavor. Va a ser el jueves 31 de mayo, de acá a dos semanas, en el LATU, va a ser de tarde. Y la consigna para este año es inspirar, capacitar y generar networking. ¿De qué se trata cada uno de estos tres ejes que vamos a estar atacando ese día? Lo primero es inspirar. Estamos invitando a ocho speakers, oradores, emprendedores, argentinos, brasileros y uruguayos, para que vengan y compartan su historia de cómo fue emprender, cómo fue ese camino, cómo fue los tropiezos que tuvieron, y de alguna forma humanizar esas historias. A veces creemos que los emprendedores son superhumanos, que tuvieron un toque especial, y son de carne y hueso como cualquiera, y la idea es que vengan y compartan un poco esas anécdotas con el resto de los participantes. Después tenemos el eje de la capacitación. Ahí, por ahí lo más interesante de destacar, imaginate que tú sos un emprendedor, estás recién empezando, que tengas la oportunidad de sentarte en una mesa con un experto en construcción de marca. Pero prácticamente mano a mano. Es una mesa de diez, en donde hay nueve emprendedores más, pero es sobre la misma temática. Y te responden a vos, a las consultas que tengas que hacer, por eso digo mano a mano, es un contacto directo. Es un contacto directo, un Álvaro Moré, un Pablo Marqués, genios de la construcción de marca, que puedan sentarse ahí contigo y te den feedback sobre tu marca, te den devolución, te digan, mirá, esto está bueno, esto no, por ahí el mensaje que estás dando no es el correcto. Y eso mismo lo vamos a repetir en 32 mesas distintas, con 32 temáticas distintas. Eso es lo que buscamos por el lado de la capacitación. Y después un punto fundamental que tenemos para este año es fomentar el networking. ¿A qué le llamamos nosotros el networking? La red de relacionamiento. El emprendedor, durante el camino emprendedor, vive momentos de soledad. Es una montaña rusa de emociones, hay momentos que se siente que es Luis Suárez, jugando en el Barcelona y hay momentos que ese siente que está jugando en la peor liga del mundo. Entonces, bueno, esos momentos es bueno tener red de contactos y red de contención para poder conversar con otros emprendedores que están en la misma que ellos. Claro, porque seguramente son experiencias que otros ya atravesaron, ¿no? Exactamente. Y te puede mostrar un camino de salida para que no te sientas el mejor del planeta, porque después el golpe puede ser tremendo, o para que no te sientas frustrado o que te persiguen los constantes fracasos. O sea que entonces esta sexta edición seguramente va a ser de mucha utilidad para los que tengan intención de emprender y aquellos que ya tengan también un proceso encaminado, ¿por qué no consolidado también? Totalmente. Ese es un muy buen punto. Esto es para hombres y para mujeres, para jóvenes y para adultos. Vamos a tener actividades especialmente desarrolladas para los jóvenes liciales o preuniversitarios, que por ahí están en una etapa muy temprana y con alguna idea. Entonces vamos a tener una actividad especialmente diseñada para ellos. Y después, para todas aquellas personas que hoy ya tienen una empresa en funcionamiento, una PyME, la clásica PyME, que está lleno en Uruguay, es importante que vengan. Van a encontrar un montón de herramientas para el día a día de sus empresas. Está bueno. Y después para aquellos que, como tú decías, siempre están, ¿no? Un grupo de amigos que digan, che, ¿por qué no emprendemos? Hacemos una app o ponemos este negocio. Bueno, para ellos también va a haber un set de herramientas e información valiosa que se van a llevar. Bueno, no dejarse estar porque los cupos deben ser limitados. ¿En dónde se pueden inscribir para asegurarse un lugar? Bueno, buenísimo. Se pueden inscribir a través de la web de Endeavor, www.endeavor.org.uy. Ahí el proceso es muy sencillo. Hacen clic en el botón que dice Media Experiencia. Tienen que cargar la información que les solicitamos y tiene un costo de 750 pesos. Eso se puede pagar o por transferencia bancaria o a través de Red Pagos. Bueno, pero muy razonable y accesible también. Joaquín, muchísimas gracias. Y me quedo con eso, ¿no? De que no son súper dotados los emprendedores. Pues, cualquiera puede tener la capacidad de emprender. Así que hagamos o aprovechemos esta oportunidad. Muchísimas gracias, Joaquín. A ti. Joaquín Morixe de Endeavor, hablándonos de lo que es la sexta experiencia Endeavor que se viene aquí en nuestro país y que ya brindamos los detalles.